Cambiemos de tema, ya que las autoridades sanitarias de México establecieron nuevas fechas en la evolución del COVID-19 en esa nación. Dicen que el pico de contagio será la próxima semana y que la epidemia va a terminar en el mes de octubre. La realidad es que hoy, en ese país, hay 134 mil casos y casi 16 mil muertos. Y, Sosorio, tú tienes más detalles. Buenas tardes. Adelante, por favor. Así es, Paulina, un mensaje que resulta contradictorio para los mexicanos. Porque primero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que sería en mayo, exactamente el 10 de mayo, cuando México registraría el pico más alto en el número de contagios por coronavirus. Pero ahora, el subsecretario aseguró que será hasta la segunda semana de julio, cuando se registre el mayor pico en esta curva de casos y que la epidemia podría alargarse hasta octubre. Un punto medio estaría en la primera quincena de julio. Aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país. Un mensaje, Paulina, que se vuelve todavía más confuso, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los casos sigan creciendo. Por el contrario, aseguró que esto va disminuyendo. Nosotros ya vamos para abajo, en descenso. Mientras tanto, en el estado de Chiapas se registró este incidente. Pobladores quemaron y destruyeron una clínica al enterarse que ahí había fallecido un paciente por COVID-19. También incendiaron una ambulancia. Por el momento, no hay detenidos y la autoridad local todavía no ha hecho un pronunciamiento al respecto. Paulina, en este escenario se prevé que sea el próximo lunes, cuando la Ciudad de México comience una reapertura parcial, por ejemplo, en los restaurantes. Esto a pesar de que tanto la capital mexicana como 31 estados del país continúan en semáforo rojo. Es la información. Regreso contigo. Gracias, Isa Osorio. Gracias. 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 Gracias.